Ya inició el proceso de inscripción de los candidatos que participarán el próximo 5 de noviembre en las elecciones municipales de Nicaragua. Alcaldes, vicealcaldes y concejales serán electos para un nuevo periodo. Sin embargo, las denuncias de un fraude anticipado han disparado las alarmas. La oposición nicaragüense asegura que el proceso está amañado, al igual que lo estuvo la elección presidencial. Aquí no hay ninguna posibilidad de que se respete el voto ciudadano. La maquinaria para el fraude está montada. Estas elecciones municipales ya están dadas, ya son una farsa. Aquí va a ser Daniel Ortega el que va a designar qué municipio le da a qué partido y no va a significar en absoluto el respeto a la voluntad popular. Entre tanto, aún está en veremos la participación de Observación Internacional. Según denuncia la presidenta del Frente Amplio por la Democracia, solo tres municipios tendrán este mecanismo. El último acuerdo que firmaron limitaba la observación a tres municipios del país con 140 observadores sin la posibilidad de contar con el respaldo de otros organismos internacionales de observación, pero tampoco de los organismos nacionales que tienen una gran experiencia y que son los que realmente conocen la ruta del fraude que ha llevado a Ortega a perpetuarse. Luego de las elecciones presidenciales en las que el presidente Daniel Ortega resultó reelecto por tercera vez consecutiva, el secretario general de la Organización de Estados Americanos anunció la firma de una mesa de diálogo con el gobierno de Nicaragua para avanzar en el fortalecimiento de la democracia en el país y garantizar la transparencia de los procesos comerciales. Sin embargo, no mucho se ha avanzado y hasta la fecha se desconoce si una misión de la OEA participará como observador en las elecciones municipales. Gracias.